Desde guacho te vas haciendo picante Es el barrio más de... Hoy se pica, eh, dale, dale, dale Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalos Vivo en improvisación Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalos Bueno, hoy no es un día más Hoy tenemos un día bastante lindo Nos estamos yendo para el Bajo Flores A la cancha de San Lorenzo Le mando un saludito al Pipi Gracias por regalarnos la entrada Nos estamos yendo con mi compañero Cuervo Ayota, los osos Me dicen que soy un gánter Hoy se pudre todo Hoy se pudre, hoy se pudre Así que nos estamos yendo Por la cancha de San Lorenzo Hicimos una parada técnica acá En La Gozo Hola chicos, si me conocen Gracias, saludos Así que hoy se pica, guacho Cuervo, parada técnica ¿A dónde estamos yendo? A la cancha del ciclón ¿Qué estás comprando? Una bolsita para arrancar, para salir Compré unos papelillos hermano Fumé unos porros Hoy se pica o no se pica Hoy se pica, guacho Bueno guacho, ahora sí Después de la parada técnica Nos vamos rumbo al Bajo Flores Nos vamos a la cancha Hoy se pudre todo Así que ya te salió Si me preguntan todo bien 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 Bajo Flores, guacho La 1-11-14 También conocida así Es una de las villas más grandes Y más peligrosas de Argentina Entrando a la villita Con el oso Oso ¿Qué viniste? ¿A visitar a tu amigo El que vive acá? ¿O te viniste a comprar una zapa? Tengo un neri acá Peruano Binomo Bueno, zarpado en Patia Villa Acá con mi hermano Estamos zarpado en Patia Villa A todo ritmo El Bajo Flores La verdad, mucha gente Y nada guacho Coquero, coquero Recién salimos de un par de pasillos Que están bastante a todo ritmo Me van a chocar las mierdas Y nada guacho Ahí está la cancha de San Lorenzo Y acá está la villa Son las dos caras de la moneda Acá está la Xavi Boom Y ahí está la cancha A todo ritmo Qué lindo Qué lindo el estadio de San Lorenzo La verdad Muy cheto, muy cheto Hola, disculpa ¿Vos sos Cuervo? Sí, Susana ¿El de la MDS? ¿No nos podemos sacar una foto? Por favor Ahora estoy ocupada Dale, por favor A ver ese outfit Ah, no, está bien A ver, foto Acá vemos que Los hinchas Tienen un descontento Con Marcelo Tinelli Una de las figuras Públicas más conocidas De Argentina Después de Susana Jiménez Ahí le están coreando A Marcelo Tinelli Que es un hijo de puta En otras palabras Oh, qué lindo folclore Cuando se escuchan ahí Los muchachos laburando Y si vos la cancha no ibas Pero queda la banda De fiesta en el feo Mirá acá, mirá acá Mirá acá Y acá, mirá No hay explicación El Cuervo está en un cumple Está contentísimo Me encanta Mirá Allá para la gloriosa Uteleer Si pueden ver Escuchalo, bombo No, ¿cómo? No tengo Permiso Vamos acá Dentro de la cancha Vamos a ver Si nos dejan pasar Popular Porque tenemos Cuatro entradas Platea No nos dejan entrar Nos vamos a tener que ir A Platea Fue Gracias viejo Suerte Tenemos cuatro entradas A Platea Pero nosotros queremos Ir a Popular Eh, boludo Tortiva de la guerra No nos dejan entrar Tenemos cuatro entradas Para Platea No nos dejan pasar Popular No vamos a Platea Ya fue Bueno, vamos a probar Algo lindo para usted Entonces Sabelo Aprovechamos A ver, cortame la visión Corte Mire Mire Qué hermosura Qué lindo El folclore del fútbol argentino La verdad Yo sinceramente Soy hincha de Boca Pero estoy acá adentro Gracias, te hice por Por invitarme Qué nivel A la última vez Que viniste a la cancha ¿Cuándo fue, amigo? 2019 2019, gato ¿Con tu viejo? Tres años Hace que no voy Y hoy Y hoy te regaló la entrada Un jugador de primera ¿Qué onda? Hoy un jugador de primera San Lorenzo me regaló la entrada Muchísimas gracias a Pipi Allá se ve La Villa Acá hasta el Cuervo Y el Estadio de San Lorenzo Vamos a ver qué pasa El plato que lo detiene con nosotros, guacho Dale Y ahora sí Sin más rodeo Estamos dentro de la cancha, perro ¿Y cómo lo ve hoy? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, entrado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es el Poder? ¿Qué es el Poder? ¿Qué es el Poder? No Mirá 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 Vamos a entrar en la cancha ¡META VIEJO NOMÁ! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Avante, avante! ¡Avante la MDS! ¡Avante la MDS, perro! Muy lindo Estadio de San Lorenzo ¿No? ¡Vamos, Guillermo! ¡Dale, perro! ¡Avante! ¡Buen! ¡Buen! Atentos, que se viene San Lorenzo con el tiro de esquina. Atención, señoras y señores. Atención, señores y señores. 5, 4, 3, 2, 1, San Lorenzo. Tira al centro, bombeado. Ay, gana Zapata arriba, pero no lo canta no lo ha gritando esa gracia. ¿No te gusta? No te gusta. Aún tenés, que van a estar. Vamos a su ganas, que van a ser. ¡Oh, no! Podés perder. ¡Buen! 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 A ver, ¿está San Lorenzo? ¡Buen! 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 ¡Dale! ¡Buen! ¡Alejo! 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 ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! La pasión no traiciona, eh La pasión es lo único que no traiciona ¡Corta! ¡Corta! ¡Pero pasando en el suelo ¡No hay césar! ¡Corta! ¡Vamos, vinos, culo de la monta! ¡Corta! 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 ¡Charlie Zoll! ¡Charlie Zoll! ¡Sarmiento! Sarmiento! No te regalen el bajo! No te regalen el barrio compa! Joda los chicos de Sarmiento, saludos! No te van a poner malo! Lo grite así Cuer! 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 Por que tumbias los chicos de Sarmiento? Sarmiento! No te van a poner nunca malo! 1 a 0! Va a ganar 1 a 0! Vamos a ganar 1 a 0 hermano! Bien! Todavia no entro la barra! La estoy esperando yo que entro la barra! Como lo que agarra y le mostramos! Me chupa la verda! Acaba vinimos a la cancha de Salón y cruzamos a dos perritos! Como se llama? Che y aguante que? Aguante 6 kilómetros! Aguante la MDS! Los que venimos abajo no tenemos freno! Es corto! Ángela! Es para Youtube Ángela! Si me escuchas! El de traje! El de traje! El de traje! Le decís que me salude porfa! Ángela! Dale no sea malo! Es para Youtube tenemos un millón de seguidores! Ángela! Ángela! Ángela si vos empezaste de abajo como nosotros! Son re malas! Setso no! Setso si ángel! Ya nos vamos a cruzar Ángela! Acordate que yo voy a laburar para este esporte! Tiqui 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 tiqui! Ya tiró las cartas! Dijo que MDS va a ser campeón! Che la verdad es muy lindo! Los baños de la cancha de San Lorenzo! Mirá el oso! ¿No vas a mostrar los tatuajes? No! 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 Se llevó el papel higiénico! Maricuen! Si! El sentimiento! Si nos presentas.... Yo los agradezco! Nuestrorado w3r2r2r3r3r3rRO... No se muero al que ver un nore взhal d6r3r3r4r3r3r3r! v2r3r3r2r3r4r2r2r1r2r3r3r0r1r2r OrthxFmaD4r3r4r2x3r3r0r4r2r3r3r4r3R2xr3r2r4r3r1r4r2rK% Bueno, no lo quiere mucho hay santo! Se ve que no pone huevo! yo por lo poco que estoy viendo el chabón le chupa la pija a todo no corre, no mete, no salta pero bueno, debe cobrar como 6.000, 7.000 dólares así que a nadie le interesa un saludito ahí para Di Santo si algún día ve esto ponle un toque más de huevo ¡Estamos bonitos! ¡Corre a la puerta! ¡Di Santo! ¡Di Santo! ¡Máquina! ¿Qué te parece Di Santo Perry? Di Santo es un hijo de puta mía ¿No? ¿Qué le parece Di Santo? un desastre, no, no quiero que se vaya que meto un poco más, ¿no? la verdad es un cuadrado, se lo puede nunca más listo ¡Oy! ¡Oy! ¡Me se va a hacer todo! ¡Que no quede! ¡Uno solo! no sé quién será el culpado de esto ¡Di Santo! 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 ahí vemos como le dicen que corra Di Santo ¡Di Santo! ¡Di Santo! ¡Di Santo! mucha... mucha tensión... está muy enojado por la diregencia con muchos jugadores la gente nada con el Santos con Deme con Kuhneli ¡¡Claro!!! ¡Alguna para nada hijo de puta, ¡Corre! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡No! ¡Hermano! ¡Vámonos porro hermano! ¡Vámonos porro hermano! ¡Ganó San Lorenzo! ¡Ganó San Lorenzo a cero! ¡Vámonos todos! ¡Dale! ¡Ganó San Lorenzo a cero! ¡Bien! ¡Bien amigo Don! ¡Sus amigos como siempre pero bien! ¿Viste cuando me querías meter en técnico a mi? ¡Sí! Bueno digo, bueno ¡Cambiamelo! ¡Ya! ¡Decíles que esto es San Lorenzo! ¡Vamos! ¡Vamos Uba! ¡Ubita! ¡Ubita! ¡Ya nos vamos! Se van y no vamos Lo están echando la mierda Ahora le digo a Pipi que nos venga a hacer las dos Sí, pero lo están echando Él nos echó, así que nos vamos Nos echó Nos echaron Bueno, ahora sí Se cerró todo amigos, ganamos Finalizó el partido de San Lorenzo Ganó cero Venimos con la suerte guacho Ahora nos vamos de gira Feliz día loco a todos los cuerpos ¡Chao loquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi me llevo a la pared! Sí, ya sabe que... Cuidado Están acá no pueden estar ¿Sabes quiénes somos? Ahí no podemos ir allá Y mirá, 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 mirá Ahora tercer tiempo A la villa Oh, nos vamos a la villa Joda Se es verdad Te quiero dar Compa Para un toque, compa Nada, bueno, estoy contento Vuelvo primera vez a Platea La pasé bastante piola Pero bueno Nada, tranqui Muy lindo estadio el de San Lorenzo Muy lindo estadio Muy lindo estadio Chao, muchas gracias Muy lindo estadio el de San Lorenzo Hubo protestas de la hinchada ¿Vieron cómo estaba? Está muy enojado con la dirigencia Ahora está, miren Miren dónde quedó toda la banda Mostrales Ahora está toda la banda allá Pumbi Como yo les decía No soy hincha de boca Pero me gusta mucho el folclore del fútbol Ver las costumbres de la hinchada Que canta una, que canta la otra Y la verdad que es muy lindo todo Y nada guacho Bueno Ah, le pico a la mano Voy a recibir plata Voy a recibir plata No sé las cosas que hayan ido a visitar A los primos de los paraguas Y al shopping Y me comí una camisa y pantalones Yo me compré una cajita feliz Me compré una cajita Ehh Bueno muchachos Se acabó el vlog del día de hoy Nos desvirgamos blogueando Espero que les haya gustado Estamos aprendiendo Así que nada guacho Gracias a todos por el aguante No se olviden de la gente que estuvo en las malas Los perros con los perros eh guacho Los queremos una banda Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!